¡Estúpida! 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 ¡Hace tan canto que no me dolió! El día que me defuiste con él Y hace pensar que para tu mujer Estarás con él, te encuentro a mí Tanto que me dejo, te encuentro a mí Terminó todo, te encuentro a mí No te odio, no te amas Y me haces de mí Tanto que me vas, porque no te alegrías No hay que ir a abandono Mi corazón enteró No hay que ir a abandono 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!